Muchas gracias Patricio, muchas gracias a UFRO Televisión y nos alegra que encuentre hermosa nuestra comuna. Los coches hoy día se erigen como la puerta de entrada sur a la Araucanía de la Custre y la verdad es que valoramos mucho que exista esa percepción o esa percepción de parte de nuestra comuna en el concierto regional. No, bueno, el valor en realidad para todas las comunas, pero agradecer, digamos, el que en su calidad de alcalde y seguramente con una agenda bien apretada se dé el tiempo además para conversar precisamente de estos temas, de lo que afecta a la realidad actual de esta comuna que avanza en desarrollo. A propósito de eso, alcalde, ¿cómo está Loncoche? ¿Cómo lo ha tratado la pandemia, esta suerte de post-pandemia que estamos viviendo? ¿De qué manera se ha ido reactivando la economía local en Loncoche, alcalde? Mire, lo anecdótico fue que nosotros asumimos el día 28, día domingo, 28 de junio, y el día 29, día lunes, nos envían a cuarentena. Entonces, la verdad es que fue un inicio bastante complejo. En Cuarentena, una comuna que hoy día industrialmente está muy venida a menos, Loncoche en algún minuto era el corazón canadero de Chile, era una comuna industrializada, estaba Fucare, Loncoleche. En cambio, hoy día la realidad es totalmente distinta. Hoy día, Loncoche vive en gran medida del trabajo de los emprendedores, del comercio. Por lo tanto, fue un tremendo golpe y un tremendo balde de agua fría, cuando al inicio de nuestra gestión, que además tiene como punto central el tema del emprendimiento, nos envían a una cuarentena bastante injustificada por lo demás, ya que los casos no eran muy altos. Sin embargo, nos dimos cuenta con el pasar de los días de que esto de la pandemia también tiene que ver mucho con gestión. Empezamos a recabar antecedentes, nos dimos cuenta de que en los coches la toma de exámenes PCR estaba solamente asociada a las personas que presentaban algún síntoma. Eso hacía que, claro, estábamos tomando PCR a la gente que presentaba síntomas de positividad, por lo tanto, nuestro índice de positividad era mayor. Y ahí empezamos a revisar de que ese era un tema en el que teníamos que avanzar y junto con la empresa privada, junto con el comercio local, acometimos al desafío de poder tener una mayor cantidad de muestras de PCR, pero a todas las personas. ¿Y eso qué hizo? Que desde un 16% de positividad disminuyéramos en dos semanas a cerca de un 3%, lo que nos permitió salir de cuarentena, pasar rápidamente a fase 2, fase 3, y actualmente estamos en fase 4, con todo el beneficio que ello implica para el comercio y el emprendimiento local. Bueno, sin duda que el COVID, la pandemia con la que ya tenemos prácticamente más de un año, prácticamente un año y medio, ¿no? Ha afectado distintas áreas del quehacer nacional, pero yo creo que quizás los más afectados han sido las comunas como Loncoche, en una región además que muestra índices de pobreza altos y que se han mantenido en el tiempo, ¿no? Bueno, en este sentido, ¿cómo se recupera? Primero, ¿cómo afectó efectivamente la economía local la pandemia? ¿Y de qué manera se está recuperando Loncoche desde la gestión municipal también, no? Mira, hay que entender que todas las crisis sirven para crecer. La crisis viene de crecer, según el caso de Uribe. Pero, en definitiva, ¿cómo se sale adelante? Se sale adelante con empuje, se sale adelante planificando mucho. A nosotros la cuarentena que nos decretaron, apenas asumimos la alcaldía, nos sirvió para empezar a planificar desde un punto cero todo lo que teníamos que hacer para desarrollar la comuna. ¿Y qué hicimos? Empezamos a pensar cuando saliéramos a fase 2, a fase 3 y a fase 4. Hoy día tenemos cerca de 62 días de gestión municipal y contamos los días jueves, sábado y domingo con una tremenda feria. Se unieron tres ferias en calle Lago Villarrica, son cerca de cinco cuadras donde todos nuestros emprendedores y emprendedoras están ahí durante estos tres días y la verdad es que eso les ha ayudado muchísimo para poder comercializar sus productos. Tú en estas ferias encuentras desde productos de aseo hasta productos del mundo rural. También nos sirvió para darnos cuenta de que si no somos capaces de generar infraestructura pública que albergue a nuestros emprendedores vamos a quedar en un peso muerto. Y por primera vez en la historia de los coches hemos generado algunas modificaciones presupuestarias que tienen por objeto invertir recursos más que en asistencia social en generar diseños de proyectos. Y uno de los diseños que es el regalón de este alcalde es el de la gran calle techada que vamos a tener en calle Bulles. Una calle techada que va a tener una cuadra de extensión que va a servir para albergar a todas nuestras emprendedoras y emprendedores de los coches. Otra cosa importante que vamos a hacer en la misma calle Bulles que el día de mañana va a tener esta calle techada que va a ser con un diseño maravilloso en madera. Mientras tanto se construye eso desde el mes de septiembre. Es decir, desde mañana, todos los viernes en calle Bulles vamos a tener una gran feria libre que se va a encargar de reunir, de agrupar, de generar comunidad con todas las emprendedoras y emprendedores urbanos y rurales para que todos los viernes, en toda la calle Bulles tengamos un espacio para que puedan también comercializar sus productos. Es decir, cómo se le gana a la pobreza a una comuna que no tiene industria ni genera puestos de trabajo generando todos los espacios necesarios para que nuestros emprendedores puedan florecer. También señalar que otra cosa que hicimos en los coches fue que había un beneficio que estaba entregando el gobierno para emprendedores, para feriantes que tenían que reunir ciertos requisitos y que tenían que postular en una página de internet. ¿Qué hicimos nosotros? Ocupamos todo nuestro equipo técnico unidades PTI, unidades PRODESAL la gente del PRODES la gente de todos los programas que tienen que ver con emprendimiento para que se pusieran a trabajar con todos los feriantes y bueno, un dato excelente para nosotros es que cerca de 500 feriantes accedieron a recursos que postulamos a través de esta página y que implican que llegaron cerca de 500 millones de pesos un millón aproximadamente por cada feriante que les permite hoy día contar con productos de buena calidad para ofrecer en este circuito de ferias que estamos implementando en la comuna. Alcalde, ¿qué pasa con la Expo? ¿Loncoche va el próximo año? ¿Están en los planes de su gestión municipal? De hecho, estamos ya comenzando el trabajo técnico del presupuesto municipal 2022 y en ello, sin lugar a dudas que, bueno, no tenemos una bolita de cristal si no, no estaríamos aquí pero como no tenemos una bolita de cristal no podemos adivinar cómo va a estar el tema pandémico de aquí al próximo año pero sí te comento que hay dos situaciones que son importantes en el presupuesto del año 2022 sí o sí vamos a incluir la Expo Loncoche pero con una particularidad la Expo Loncoche que a todas luces es una exposición mucho más grande y mucho mejor que la Sofo y cualquier otra exposición que hay aquí en la zona sur de Chile siempre se hacía en marzo nosotros vamos a cambiar eso la Expo Loncoche se va a hacer Dios mediante en el mes de febrero la última semana de febrero para cerrar todos los eventos del verano en la zona lacustre porque, ojo, Loncoche no tiene lago pero sin duda alguna que nosotros somos la puerta de entrada sur a esta hermosa Araucanía lacustre y la Expo Loncoche va a ser el evento cúlmine de la temporada estival aprovechando una de las poblaciones flotantes más importantes de la región en la temporada estival Muy buena idea Ya, alcalde nos quedan un minuto, fíjense y tenemos que resumir porque tenemos que viajar ahora hasta Huizcapi fíjense se inauguró en Huizcapi la delegación municipal ¿Cuáles son las funciones que va a cumplir la delegación y qué importancia tiene para los vecinos y vecinas de Huizcapi tener esta instancia en su localidad? Bueno, es un hecho histórico recién la localidad de Huizcapi fue reconocida por el municipio de Loncoche en el año 1958 por tanto al día de hoy 2021 pasaron 63 años para que el municipio en un acto de verdadera descentralización que ojo hoy día todos hablan de descentralización pero a veces la descentralización queda en el solo discurso nosotros hicimos un acto concreto de descentralizar el poder desde Loncoche y decretamos esta delegación municipal las atribuciones y las funciones están establecidas en la propia ley 18.695 orgánica constitucional de municipalidades que en resumen lo que hacen es que en la localidad de Huizcapi va a existir un delegado municipal que se va a encargar de coordinar y sin sistematizar metodológicamente el trabajo de las distintas unidades municipales en esta localidad es decir en vez de que el ciudadano viaje de Huizcapi a Loncoche hoy día basta con que concurra la delegación y nuestro delegado sistematiza establece un método se contacta lentamente con el municipio y nosotros con operativos sociales de todos los departamentos municipales en función de la demanda que existe la delegación vamos a llevar el municipio al lado de la gente y vamos a poder resolver sus problemas como corresponde no solo el presidente de la república tiene delegados en las distintas regiones el alcalde de Loncoche también tiene una delegación municipal ahí en Huizcapi que sin duda tal como el plantearle es un hecho histórico tanto para Loncoche como para las vecinas y vecinos de Huizcapi alcalde quiero agradecerle nuevamente la gentileza que ha tenido de aceptar nuestra invitación vamos a estar atentos al desarrollo que va a tener su gestión para la comuna de Loncoche muchas gracias un abrazo buena tarde muchas gracias a ustedes y contarte que de aquí a fin de año vamos a tener también delegación municipal en la localidad de La Paz mire otra localidad que está ahí también rezagada La Paz así que muy buena iniciativa alcalde un abrazo nuevamente muchas gracias un abrazo la Paz la Paz CC por Antarctica Films Argentina